bienvenidos nuevamente a los vídeos explicativos para poder tener nuestras clases grabadas este día 15 de marzo del año 2021 recordemos un poco lo que vimos anteriormente ya se ha enviado el link para nuestro estudiante tiene varias formas ellos para poder ingresar vamos a ver qué es lo que vamos a realizar nosotros como profesor a nuestra clase y posteriormente en un futuro vídeo cómo vamos cómo van a ver nuestros estudiantes el link para poder ingresar bien voy a utilizar el mismo link que les envíe a mis estudiantes con el mensaje visto en el vídeo anterior se cargará la página de google mit el cual me permite ver algunas funciones como por ejemplo antes de ingresar en los tres puntos puedo ver la configuración general y si tengo un equipo que quizás tenga distintos tipos de micrófono los puedo seleccionar allí si tiene distintos tipos de bocinas que en este caso son los parlantes los puedo seleccionar en este sector en el apartado audios y en el apartado vídeo puedo escoger el tipo de el tipo de cámara que quiero utilizar ya sea el propio de la del computador u otro y la resolución en este caso yo voy a escoger para que tenga una mejor calidad la de 720 pero si su computador no resiste tanta potencia yo le sugiero que sea de 360 siempre vamos a escoger estabilidad versus calidad para que no tengan problemas de que pueda tener fallas su navegador incluso el computador podría incluso reiniciarse si no es un computador tan potente bien 720 en la resolución de del alumno siempre vamos a escoger que sea la definición estándar de 360 para que para que cuando termine el proceso de grabación siempre sea con una calidad de un peso más bajo y éste lo pueda compartir recordemos que son solamente 15 gigas de capacidad que tenemos en google drive bien voy a unirme en este momento muy bien acá para tener la clase poco a poco con el link se van a ir poniendo nuestros estudiantes que van a aparecer en este sector y al ingresar nosotros siempre vamos a grabar nuestra reunión aparecerá este mensaje para nosotros lo cual nos señala que debe haber un consentimiento esto tiene que ser informado a los apoderados de que vamos a cada una de nuestras clases grabadas vamos a pedirle que vamos a que esto va a quedar registrado y que es importante que esto lo sepan especialmente porque vamos a trabajar con los menores de edad vamos a dar inicio este mensaje no aparece para el resto de los estudiantes este es un vídeo de ejemplo muy buenos días estudiantes espero que se encuentren muy bien y esta es la clase grabada del día de hoy para terminar mi clase yo regreso a los tres puntos de opciones y presionó el botón de tener la grabación bien hasta pronto y aparece un mensaje donde dice la grabación se guardará en google drive para terminar esta llamada debo presionar el botón de colgar lo presionó y finalizó la llamada esto lo debo hacer siempre al finalizar cada una de mis clases la presión no me doy cuenta que la parte superior de mi pantalla se apagó mi cámara web puedo volver a la pantalla principal y se activa nuevamente esta página para ello para recuperar el vídeo grabado de mi clase voy al cajón de aplicaciones seleccionó drive y en la carpeta meet recording queda registro de lo que hemos hecho si se dan cuenta aparecen también los otros vídeos de las clases anteriores esto lo hace como acceso rápido de las últimas actividades que he realizado en google drive y aparecen las distintas archivos y actividades tareas formularios en fin la carpeta que nos interesa es mit recording y allí aparecen todos los vídeos que he realizado como es un vídeo éste debe transformarse en el formato de en el formato de vídeo que voy a compartir a mis estudiantes en un espacio mágico vamos a esperar unos pocos minutos para que se transforme y bien pasados unos minutos se va a generar en mi unidad el vídeo que grabé como me doy cuenta de que eso es así en la carpeta de recibidos de mi correo institucional va a llegar un correo que va a llamarse mit recording bien aparece el código de nuestro video llamado yo ingreso y dice se subió la grabación de el link lo puedo abrir el drive o le puedo hacer clic si le hago clic se abrirá la grabación que yo pude realizar si le hago clic en play bien en este ejemplo yo puedo copiar directamente este link que aparece allí y puedo hacer varias cosas con este este vídeo llamadas grabadas puedo ingresar nuevamente a mi classroom y lo puedo compartir de distintas formas entro a mi asignatura y vamos a imaginar que en este caso las personas que no asistieron a mí a mi clase son enzo y también y loreto lore lo dejará en este caso voy a seleccionar a ella lo dejará y quiero revisar si está en son de la cruz los cuales ya ellos no han aceptado todavía mi invitación y sé que no pudieron ingresar como me doy cuenta de que ellos están de color gris no han recibido ni participaron de la clase entonces con ellos seleccionados vamos a imaginar que no asistieron a nuestra clase en acciones correo electrónico y en el apartado para puedo escribir también mi propio correo electrónico institucional jose punto pasteles punto era 21 entonces grabación de la clase grava de la clase del día de hoy 12 del 12 de marzo 12 de marzo de 2021 estimados estudiantes espero que estén muy bien los invito a ver la clase del día de hoy copio el link para que ellos lo puedan recibir y pongo enviar y me avisa dice algunos usuarios necesitan acceso a los archivos en este caso ellos todavía no han aceptado mi clase esto es importante que van a hacer ellos van a poder ver importante también activar el uso de compartido de vínculos en este caso de que cualquier usuario de la corporación colegio san lorenzo de coquimbo pueda que tenga el vínculo verde ojo esto es importante porque si esto lo puedo enviar a cualquier persona cualquier registro arroba email yahoo u otro podría verlo en este caso solamente lo limito a que sean los que tengan un correo institucional en este caso los estudiantes enviar y se envió el mensaje como me doy cuenta de que este mensaje ha sido enviado bueno nuevamente voy a mi correo institucional espero unos momentos para que se actualice en la página y ya llegó está el mensaje que les di a los estudiantes le puedo hacer clic allí y ya tengo el vídeo compartido para ellos otra forma para que quede esto registrado es en el tablón de novedades anunciar algo en la clase estudiantes este es el link de la clase grabada del día de hoy copio el link publico este mensaje que daría para todos los estudiantes que puedan acceder a y que tengo registrados en mi clase finalmente otra forma es que en el módulo donde yo grabé el registro de clases grabadas puedo nuevamente ingresar un material escribo link de la clase grabada del día 12 de marzo y debo seleccionar que esto debe quedar en el módulo registro de clases grabadas este es el link de la clase grabada del día 12 de marzo punto copio el link y debo seleccionar que esto debe quedar en el módulo registro de clases grabadas puede tener otro nombre puede tener otro nombre pero es una buena instancia para que tengamos registro de cada una de las actividades que nosotros tenemos al presionar publicar en este momento tengo nuevamente el link de la clase para poder acceder a lo que tuvimos anteriormente y posterior a la clase tengo el link de la clase grabada en el primero tengo solamente el link de Meet y en el segundo tengo el link de Drive donde está ya grabada la clase bien recordemos entonces desde Gmail tengo el registro de mi invitación para que asista mi asistente mi estudiante y si él no pudo ingresar porque faltó o tuvo problemas de conexión en fin tiene una copia de esa clase en su correo electrónico porque ustedes lo enviaron y también el registro en el tablón de novedades ya sea por la invitación que ustedes le hicieron para que participara y si no pudo asistir de dos formas distintas tanto en el registro de la clase grabada y finalmente también el link en el registro de el módulo de clases grabadas eso es todo por el día de hoy estimados colegas en un futuro vídeo vamos a ver cómo pueden acceder los estudiantes a esta información en un futuro en un futuro en un futuro y